Los Medina, que vienen desde Los Mameyes a luchar por el DED. Aquí están ellos. Señora Medina, regálenme su nombre. Angelis Olguín. ¿Cómo se conocieron ustedes? Cuéntenme. Nos conocimos en Guivia. ¿En Guivia? No me digan que es una semana santa de Roberto con la piscina. ¿Y por qué tanto rica? ¿En Guivia? ¿Qué estaban haciendo en Guivia? Bueno, nos conocimos un 14 de febrero. ¿Un 14 de febrero? Sí. ¿Y tú andabas con tu novio? No, yo no tenía niña. ¿Y tú con quién andabas? Yo andaba con los panas. ¿O tú estabas con los panas? Estaba joseando a ver qué se le pegaba. Entonces íbamos caminando y sin querer chocamos. ¿Cómo? ¡Ay, qué problema! ¡Ay, qué lindo! ¿Te acuerdas bien? ¡Dale para atrás! 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 ¿Tú viste el grupo de muchachos que venía? ¿Y tú llevaba libros? ¡Vamos a ser sinceros hoy! No, porque el grupo se quedó como un Esquiner venía corriendo. No sé qué iba a hacer. ¿Y tú aprovechaste y te metiste en el medio? No, yo iba caminando y chocado. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Vamos a ver. Vamos a ver cómo fue. Así él venía corriendo. ¿Y tú qué hiciste? Y me hizo así yo, Dios. ¿Y entonces? Él me pidió una disculpa. Y yo dije, ok, está bien. Después como que tuvimos conexión. Oh, con el choque. ¿De acuerdo? La conexión fue antes de el choque. ¿Tú te lo metiste en el medio? Habla bien. ¿Tú te lo viste, Cori? ¿Tú te lo metiste en el medio? ¿Y qué le dijiste en ese número? Le dije, oh, perdón. Le dije que me acusara. Y después le pide el WhatsApp. Ahí mismo. Sin responarte de lo mismo. Ella me lo dio. De una vez. ¿Tú ves que tú lo tienes planificado eso? Eso, pero a veces era... ¿Cómo es? Que a veces cuando uno choca con una persona, eso como que... ¿El amor? El amor porque tuvimos como conexión. Aunque él no lo diga, porque él le da vergüenza como decirlo en televisión. Ya. Pero fue conexión. ¿Fue conexión? Sí. Ah, bueno, se conectaron ahí mismo. Y ahí se dio el WhatsApp y salieron te amores de Woody a veces el mismo día. No. ¿Cómo? El 20. El 20. El 20. El WhatsApp cuadramos y el 20 nos juntamos en el cine. En el cine. ¿Y en el cine qué pasó? Ah, el cine fue hablamos, vimos la película. Ajá. Cuando salimos yo la llevé a su casa. Ajá. Y la dejé en la puerta. Después seguimos hablando por WhatsApp. Ah, pues no pasó nada entonces, solamente vino la película. No, nada más fue la película. Porque ella no quería porque después que muy rápido, que yo no sé cuánto más. Ah, porque ese mismo día tú le montaste el día del 20. Ah, tenía amores. ¿Tú le dijiste? Claro. Ah, y tú le dijiste que no, que era demasiado rápido. Claro. Ya pasó muy rápido, tenemos que conocernos mejor. Claro. Y seguimos hablando por WhatsApp, pero ya el 14 de abril, ella cayó. ¿De abril? El 14 de abril. No pasará un tiempo. Claro. Pasó un tiempo del 14 de abril. ¿Y cómo cae ella? Estamos hablando por WhatsApp. Ajá. No, hermano, yo iba a ir para tu casa, qué sé yo, qué sé yo. Yo vivía en Boca Chica cuando eso. Ajá. Y después me mudé para los Mamelles, porque después me iba a vivir en Boca Chica. Me mudé para los Mamelles, bien, ok. Le dije, yo iba a ir para tu casa. No, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. ¿Cuánto más? Me dijo que no. Y yo me tiré como quiera. Oh. El papá no quería, porque el papá estaba negado. El papá, Holguín es, qué dimensionado. Oigan el nombre. Él tenía esa conguita. Después imagina el nombre, ya cómo es la carátula del don, ya. Según el nombre. Bueno, yo fui. Y cuando yo me paré la puerta, ella se quedó en el tapete. Ay, tu agrada. ¿Y tú qué haces aquí? Ay, mi madre. Claro. Y yo, ¿cómo que yo? Yo venía, que ella me dijo que no, que ella me dijo que no. Bueno, salimos. El papá quedó el malo Mamelles y fuimos caminando. Se fueron caminando. Y Holguín se quedó mirándote. No, porque él no quería, no estaba en la casa. Cuando yo la fui a llevar, ahí fue el pleito. ¿Qué pasó? Porque todavía... Porque ella me hubiera dicho que ya en el camino, yo le dije. Que tú querías morir con él. Exactamente, ella me dijo que sí. Porque teníamos que decirle a papá y a mamá, ese mismo día. Ese mismo día. ¿A Holguín? A Holguín y a la doña. Y a la señora Holguín. ¿Y pero ya ustedes se habían besado? ¿A Holguín? Sí, porque después que tuvimos la cita. ¿Y ahí en el parque? Ahí sí, fue que se capacitamos. Porque tú sabes que cuando te piden que tengan una relación cera, siempre hay un beso por el medio. Ok. Y ahí vino el beso. Y ahí fue que vino el beso, muy romántico. Pero él sabía que hay que ir para Don de Holguín. Y fueron para Don de Holguín. Claro. Y después que tú te besaste con tu muchacha, hay que darle pica a Don de Holguín. Ahí fui yo, bueno. ¿Qué tú le dijiste a Don de Holguín? A Don de Holguín. Bueno, llegamos a la casa. Ajá. Ella lo sentó y dijo, papi, mami, yo tengo que decir algo. Ay, mi madre. Y tú, ¿y tú dónde? Yo estabas parado, ¿no? Y yo así. ¡Presa a Holguín! Pero ven. Y yo, ¿qué? Que vaya para donde. Sí, pero ven. Me agarró la mano. Cuando ya me agarró la mano, el Don puso una cara. Ay, mi madre. Una cara. Y yo, bueno, vamos a darle para allá. Ah, yo vine a... Espérate, espérate, espérate un momento, un momento. ¿Eso fue Holguín? Eso fue Holguín. Un momento, espérate, un momento. No me diga que tú, ahora el novio, mi hija. Después que ella me dijo que ustedes eran amigos. Ay, ya. Pero es por parte. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién le contestó esa pregunta? Yo. Tú le contestaste. ¿Qué tú le dijiste? Le dije, papi. Yo sabes que uno empieza por amigo primero, porque uno tiene que conocerse, uno tiene que interactuar. Exacto. Entonces, como yo decía, la más chiquita de la casa, la pasita, tú sabes que siempre es más jodona o uno. Ajá. Yo le expliqué a papi que le llegan su momento a las personas. Y este llegó el tuyo. Exactamente. Tú le dijiste a tu mamá, le avisaste, yo me voy a ir con ese plato. No, así no. Yo le estaba explicando al pajito, mami, ya llevamos un tiempocito, me pidió matrimonio. Uy. Me vamos a ir a casarnos y pues, ella aceptó, emocionada. Muy emocionada. Y tú arrancaste, empacaste lo tuyo y te fuiste. No, así no. ¿Y cómo fue la cosa? Oh, primero decidimos casarnos y después que nos casamos fue que nos fuimos de luna de miel. No digas que fue de luna de miel. No lo digas así. Espérate, ¿por qué él me fue? No lo digas así. ¿Cómo fue? No de luna de miel. ¿Cómo fue? Cuéntamelo tú. Nos fuimos a Juan D'Olio cuando dejaba de la vela. Aquí, aquí lo que es, oye, mire la verdad aquí, aquí lo que hay es un poquito de cotorra, pero mire la verdad de este lado. ¿Cómo te imaginas la de miel o te imaginas país? Pero para mí eso fue de luna de miel porque fue algo especial contigo. Vamos a ver, cuéntame, arrancaron, decidieron, se fueron, cogieron para Juan D'Olio. Cogieron para Juan D'Olio, cogieron para el hotel, un fin de semana fue porque no había para más. Tú puedes saber. Tú puedes saber. Y los viejos tuvieron que aceptarlo de esa manera. Claro. Ok, ¿tienen hijos? No. ¿Todavía no? Estamos pensando. Están tallando, están tallando. Mientras tanto lo que están es pensando. Están pensando. Están pensando. Ponte ahí, flaco. Ahora tú tienes una gran dificultad. Yo vi en ventaja. No, pero si te cae el limón hay que comenzar de nuevo. Sí. ¿De acuerdo? Abre las piernas, ponte de frente ahí, ya lo sabes. Él da en ventaja porque dice que tiene el palo.